¡Huevanse! 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 Corazón, déjame sufrir Corazón, corazón Déjame llorar, corazón Listo estás Y te sientes desvanecer Tanto olor, poco a poco me matará Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si de repente estoy, no sé qué va a pasar Si por aquí estoy, sufriendo a tu luz Si como no estoy, no sé qué va a pasar ¡Eso! ¡Viva que la mano! ¡Eh! ¡Eh! La palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Le mostré la mano ¡Eh! ¡Eh! La mano para arriba ¡Eso! ¡Sí! Palma, palmas arriba Brazos, brazos arriba ¡Y para Marisol! ¡Con cariño! ¡Hola! ¡Y gracias por eso! ¡Eso! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos a cantar! ¡Eso! Así, así, así ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y cantamos bien! Corazón, déjame sufrir Corazón, corazón Déjame llorar Corazón, triste estás Y te sientes desvanecer Corazón, como a poco me matará ¡Sí! ¡Sí! Si sufriendo estoy Me pongo a llorar Si sorprendo estoy Me vengo a llorar ¡¿Cómo dices?! Si tomando estoy ¡Sí! ¡Yo! ¡¿Cómo dices?! Si borracho estoy No sé qué va a pasar ¡Eso! Con esta la cerveza ¡¿Dónde?! Con esta la cerveza ¡Horrión! Con esta la cerveza ¡Y con esta la cerveza! Con esta la cerveza Para Magda Cruz ¡Eso! Con cariño ¡Y con esta la cerveza! Si sufriendo estoy No sé ¿Cómo dices que cantamos? ¡Vamos! Si borracho estoy Quiero muchas veces ¡Sí! Si sufriendo estoy ¡Yo! ¡Báilalo! Si sufriendo estoy No sé qué va a pasar ¡Eso! Y las manos 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 Pero ya viste Y las manos manos 救 Richard ¡Eso! ¡Yo viste! A-A-Aamali A-A-Aamali A-Aamali De Perú Ese vueltita Ese vueltita Ese vueltita Ese vueltita La vuelticita La vuelticita ¡Eso! 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 ¡Eso!